Hey mamacita, el golpe traidor Me diste, pero yo sigo pa'lante mami Nunca pensé que algún día Tú me pagaría con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tu ardiente escaricia Y tu peso brujo me hiciste soñar Y me dejaste el recuerdo Que nunca en la vida lo podía olvidar Te juro que llevé baby Aquí estoy echando pa'lante mami Juraste que me querían poniendo en tus manos el corazón Falsas promesas de amor me llenaron de ilusión Cuanto más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrá tu castigo Tendrá tu castigo Lo juro por Dios Te lo juro mamacita Ay mamacita Ay mamacita Ay mamacita Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrá tu castigo Tendrá tu castigo Lo juro por Dios Tendrá tu castigo 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 Gracias.